Tapsulas informativas de Telecable visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero para dar a conocer la oferta educativa con la que cuenta esta casa de estudios. En esta ocasión hablaremos de la carrera de Ingeniería en Energías. Esta carrera pues más que nada trata de utilizar energías alternas para beneficiar el ambiente y buscar energéticos. Estamos viendo que los combustibles fósiles son muy contaminantes, entonces lo que creamos y nos vamos nosotros son energías que quiten toda la contaminación o la mayor parte. Su campo laboral es muy extenso, son múltiples las facetas en las que te puedes desarrollar, no solamente industrialmente sino en investigación. Es una universidad que te está apoyando mucho, a ti como joven nos apoya con becas, tenemos mucha posibilidad de seguir estudiando, entonces es una muy buena universidad para estudiar la carrera. La Universidad Politécnica de aquí de Francisco I. Madero es una de las mejores opciones que hay profesores calificados, docentes que tienen muy buena experiencia, un importante grado ya académico, claro que es una de las mejores opciones.